En el 2011, el gobierno invirtió 6 millones de dólares en la reparación de la vía principal de Llano Bonito, la cual es utilizada por miles de conductores para llegar hasta el Correor Sur. Pese a eso, actualmente hay quejas de residentes porque algunas vías internas quedaron en mal estado. Una de ellas es la calle Las Mareas. Señor Varela, por favor, nosotros somos seres humanos, nosotros somos panameños, nosotros necesitamos que usted nos ayude a arreglar esta calle. Arreglaron todas las calles de aquí de Llano Bonito, menos esta, quizás porque no tenemos a nadie que nos represente, todas somos viejas mujeres y entonces no nos... Pero por favor, señor Aro, se mena, usted está hablando de arreglar calle, arreglar calle y esto aquí ni los políticos vienen. Así como lo muestran estas imágenes, las lluvias provocan que el agua se acumule y la tierra se convierta en lodo. En muchas ocasiones el camino se inunda totalmente. Las benditas veredas lo que hicieron fue un tremendo negociado porque nos hicieron un camino en el interior revestido de cemento. Esto está lleno de basura, de lodo, de agua. El Ministerio de Obras Públicas adelanta un plan de parcheos a nivel nacional, pero se encuentran evaluando si esta será incluida en el mismo. La calle principal de Llano Bonito era el entronque con el corredor, no así la calle secundaria. De manera tal que vamos a tener que darle énfasis a este asunto y darle la calidad de vida que se merecen los residentes. Bethea Richards, TVN Noticias.